Corazones renovados, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, renovar nuestro corazón, y vamos a hablar sobre ello hoy en Sin Rodeos. Bienvenidos, bienvenidas a su programa juvenil Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. El tercero de la serie, Gaby. El tercero. Y estamos muy a la expectativa, sí, de lo que vamos a hablar hoy con el pastor Yarrod Guzmán, así que no se lo vayan a perder. Es que ya hablamos, Pablo, sobre cómo Dios ve nuestros corazones rotos, cómo se compadece también Muerte a Cupido, que estamos en este plan de, no, me quiero enamorar, porque es todo un trabajo, incluso lo platicamos más o menos por acá. Y ahora vamos a hablar de cómo Dios entonces trabaja. Sí, antes fue de un acercamiento a los corazones rotos, ahora vamos a hacer un manos a la obra de parte de Dios a nuestros corazones. ¿Eso funciona? ¿No funciona? ¿Será que se interesa en todos los corazones rotos? ¿Cuántas veces nos lo puede sanar? Respondamos a esas preguntas aquí en Sin Rodeos. Dios repara, o Dios restaura, o Dios renueva. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy tenemos a nuestro querido pastor Yarrod Guzmán con nosotros. Nosotros saludamos a nuestra amada Lidia González, nuestra psicóloga también, que seguramente nos va a hacer mucha falta en esta oportunidad, pero queremos hablar con el pastor hoy. ¿Por qué? Porque el tema es Dios renovando corazones. Renovando corazones. Así que qué bueno que están con nosotros. Ya lo saben, es parte de la serie que hemos estado desarrollando en Sin Rodeos. Y bueno, hablamos de Dios y los corazones rotos, muerte a Cupido. Vamos por el tercero. Sí, vamos por el tercero de la serie. Dios renovando corazones. Así que pastor, ya hablamos de esta parte en la que nosotros estamos con el corazón roto. Ahora queremos saber cómo es Dios manos a la obra. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Gabi y Pablo. Un gusto saludarles. Igual un saludo a la licenciada. Nos hace falta en el programa, pero estará pronto también, ¿verdad? Así es. Pues es un tema fascinante porque en la Biblia siempre se hablan de diferentes relatos donde Dios está trabajando con las personas. Y por supuesto, Él está interesado en renovar, en transformar, en curar, si pudiéramos usar ese vocablo, los corazones rotos porque los seres humanos son la corona de la creación. Ya respondió a nuestra primera pregunta. Porque ahí va yo, es que, ¿por qué alguien tan divino, alguien perfecto, alguien poderoso estaría interesado en arreglar algo que ya expiró o ya se rompió, sabe? Yo creo que desde el mismo inicio. Noten ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Adán y Eva se escondieron por la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Pensaban que Dios iba con la espada desenvainada a quitarles la vida. Sin embargo, el llamado que Dios hace es, ¿dónde estás? ¿verdad? Preguntándole, no condenándole. Y es más, aunque Dios sabía que habían pecado, le pregunta, es que tuve miedo y ¿por qué tuviste miedo? Es como una interacción. Eso muestra a Dios siempre dispuesto a renovar. No, y sabe, me pongo a pensar un poco en cuántas veces puede sanar o renovar nuestro corazón Dios. Porque el que nuestro corazón esté roto no implica que esto suceda una vez en la vida. Se puede romper muchas veces por una amistad, una desilusión amorosa. La otra vez mencionábamos si un padre podía romper el corazón de un hijo. Y sí, ¿verdad? Quizás con alguna situación comparativa. Y claro, también ha habido cosas más delicadas, ¿no? Claro, cosas más delicadas. Y también mencionábamos si un hijo puede romper el corazón de un padre. También lo hacen de repetidas ocasiones. Así que Dios está interesado en todas esas áreas de poder sanar. Qué bueno, porque como nos da un tipo de seguro de vida, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando algo se rompe demasiado, ya no nos interesa. Ya no vemos como este interés de querer tenerlo. Y no imagino a Dios diciendo, otra vez, Gabriela Corona, dejándose romper el corazón. Ya no. Pues no, no es ese tipo de Dios, entonces, lo que entendemos. Fíjense que en la sagrada... Perdón, Pabrito. No, no, está bien, Pastor. Venía a mi mente esta que estaban hablando. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, Dios manda al profeta. Está descrito donde Dios manda al profeta que vaya a la casa de un alfarero. Y en ese alfarero, pues, en esa casa del alfarero estaba formando una pieza, ¿no? De barro. Pero de igual cuando no le gusta una pieza a un alfarero, lo que hace es la destruir y la vuelve a formar. Y la destruye en el sentido de deshace nuevamente, ¿qué podríamos decir? La arcilla, ¿no? Y la vuelve a formar. Dios, cuando hizo al ser humano, lo hace perfecto. Y Dios tiene muchos planes para nosotros. A veces nos han roto el corazón, pero otras veces nosotros mismos hemos roto nuestro corazón. Sí. Por decisiones que hemos tomado. Pero Dios se toma la tarea de volver a recrearnos, ¿no? Entonces venía a mi mente ese pasaje, ¿verdad? Hay algo que hablar de esto y es lo que la Biblia dice sobre Dios y los corazones rotos. Porque este no es un tema que podamos decir tan actual, pero que a veces no queremos hablar. Por lo doloroso que puede ser hablar del tema de los corazones rotos. Y, pastor, yo quería hacer una pequeña alusión a esto. Podemos tener quizá un... Vino a mi mente un peluche y se le empezó a salir la felpa, ¿verdad? El relleno que dicen como un momento. Y lo volvemos a coser. Y lo volvemos a coser. Pero le tenemos ese cariño, ¿no? No es que nosotros seamos para Dios un peluche o un juguete ni nada por el estilo. Pero hasta este día en la historia de la humanidad nos encontramos con que Dios está muy pendiente de lo que sentimos. De lo que nos duele. De hecho, pensaba también que si Jesús lloró, ¿no ha llorado quizá el dolor de la humanidad? Y por supuesto. Yo creo que esa declaración que acabas de mencionar donde Jesús lloró y fue precisamente cuando Lázaro había muerto. Ustedes se acuerdan que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y la Biblia relata en diferentes ocasiones donde Jesús tenía, digamos, una costumbre especial de ir a la casa de ellos. Cuando muere realmente, cuando muere Lázaro, hay dos personas que están sufriendo. Y cuando Jesús ve ese dolor, también Jesús lloró. Eso me indica que Jesús fue empático. O sea, Jesús entiende cuando algo le está doliendo a una persona. Mencionamos en un programa también cuando Jesús entra a una ciudad, Naim, y observa a una viuda que va a enterrar a su hijo también. Se conduele del dolor y está dispuesto a sanarlo. Dios siempre está dispuesto a condescender con el ser humano. Y eso me gusta mucho porque pensamos tal vez en la sanación humana aquí, con un médico, con una enfermera. Y hacen su trabajo y ya está. Lo terminan, excelente trabajo, excelente entrega, pero no hay una cercanía más que cumplir y ya. En cambio, con Dios se trata de, pero te está doliendo. Hay un seguimiento, por decirlo así. Bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Pastor. ¿Cómo es que nosotros podemos notar el proceso de renovación del corazón y cuáles son los signos que nos indican que está teniendo lugar? ¿Acaso Dios tiene un procedimiento, un protocolo? De hecho, hay un procedimiento y quisiera leerles un pasaje en Ezequiel capítulo 36. Recuerden ustedes que el dolor realmente ha venido como consecuencia del pecado. Entonces, el problema no es el dolor, el problema es el pecado. Así que es la raíz. Y todo lo demás puede ser solventado. Por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 36, hablando de la renovación que Dios quiere hacer en la vida del ser humano, dice el versículo 25, Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí viene la palabra clave. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, Dios está dispuesto a transformar la manera de pensar. Los seres humanos en nuestro cerebro segregamos no solamente sustancias que llegan a todo el cuerpo y que nos hacen pasar por ciertas emociones. Y también hay circuitos que nos hacen pensar. Así que Dios está interesado en poder ir transformando la manera de pensar y la manera de sentir de cada ser humano. Dios es especialista en ello. Y se puede fomentar de alguna manera una mayor receptividad espiritual para permitir que Dios trabaje en esa reforma, en esa transformación de los corazones. Porque si estamos en sintonía con su voluntad, entendemos que vivimos momentos difíciles en la vida. Pero podemos enfrentarlos. O que también podemos prevenir a aquellos que en nuestras acciones nos llevan a lo que la Biblia dice, que una de las cosas más engañosas es el corazón. Es el corazón, claro. Y quién va a poder con el corazón, ¿verdad? Pero Dios puede con el corazón. Es así. Digamos, un corazón no transformado es engañoso, pero un corazón transformado por Dios es veraz. Y quizás aquí va contestando también la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cómo que se puede observar de que Dios está transformando el corazón? Es decir, una de las experiencias es que si por alguna razón alguien te ofendió y está sentido con esa persona, pero el momento por ese resentimiento quizás no quieres dialogar con esa persona, probablemente no quieres verle, probablemente ni quisieras escuchar de la persona, que es una naturaleza humana. Pero una señal de que Dios está obrando en tu vida y que Dios está allí dispuesto a hacerlo, es que llega un momento en que puedes observar a la persona y ya las emociones negativas ya no son hacia esa persona. Algo está trabajando Dios en ti. Número dos, ¿cómo ser receptivo entonces a esa obra que Dios quiere hacer? A ver, aquí entra este Pablo y Gaby, amigos, entra la capacidad de decisión. De hecho, cuando hay algo que está provocando dolor a nuestra vida, a veces nosotros mezclamos, digamos, la emoción, el sentimiento con las cosas razonables. Y si alguien nos dice, no, pero usted debe perdonar. Nos dicen, algunos dicen, pero es que no siento perdonar. O mire, estoy tan lastimado, tan lastimada, etcétera. Ahí es donde entra la capacidad de decidir. Digamos, perdonar no es sentir que debo perdonar, es decidir. Entonces, ¿cómo puedo ser más receptivo? Poniendo a trabajar mi libertad de decisión. Es decir, decidir, poder hacer lo que Dios indica que haga. Y eso va a ayudar a sanar también mi propia vida. ¿Eso puede ser como un trabajo en equipo con Dios? Sí, Dios podría haberlo hecho todo, ¿no creen ustedes? Es simplemente tocar con una varita y transformar todo. Que no te duela, que no te caigas, que no tomes estas malas decisiones. Pero Dios no es así. Como que te cayera si te rompiera la pierna y en el instante se volviera a restaurar todo. Por arte de magia. Te rompieron el corazón y en un segundo ya, sano totalmente. Podría hacerlo, claro que puede hacerlo. Pero Dios ha dejado libertad de elección y ha permitido que experimentemos el dolor en la vida. Ojo, ha permitido que experimentemos el dolor en la vida para que nos demos cuenta que ese dolor es consecuencia de una raíz. Y esa raíz es el pecado. Es que no hay crecimiento sin aprendizaje con Dios. Así es. No hay avance sin aprendizaje. Y existirán relatos bíblicos, enseñanzas, pastor en la Biblia que funcionen como ejemplos claros de Dios trabajando en la renovación de corazones. De hecho hay diferentes pasajes. Yo creo que la Biblia es un libro tan especial que nos muestra al ser humano en su propia esencia. Como es en sus luchas. Pecaminosa. Pecaminosa. Cuando se equivocó y sufrió por sus equivocaciones. Cuando sufrió por estar de parte de Dios. Viene a mi mente varios pasajes por mencionar uno. Veo a un David sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Cuando él pecó, cuando adulteró, cuando asesinó, cuando es confrontado con el profeta. Y el mismo profeta le dice, sí, yo sé que te has arrepentido. Está hablando de parte de Dios. Ya Dios ha perdonado tu pecado. Pero vemos a un David ahí en el Salmo 51 quebrantado, llorando. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y ponga un espíritu recto dentro de mí. Y lo que leímos en Ezequiel, pues es como que fuera la respuesta no solo a David, sino a todo ser humano. Claro, yo estoy dispuesto a renovar tu corazón. Viene a mi mente también una experiencia, llamémosle amorosa. Ustedes se acuerdan de Oseas. Yo creo que ese ha sido uno de los mandatos de Dios más difíciles que le ha dado un ser humano. Las aspiraciones que tenía Oseas. Sí. O sea, lo que él esperaba llegar a alcanzar, pastor, y lo que le pide Dios. Y Dios le dice que se case con una mujer que le va a fallar. Y entonces hay una historia ahí de fallo y de volverla a traer de vuelta a casa. Le vuelve a fallar, la vuelve a traer a casa, le vuelve a fallar, la vuelve a traer a casa. Uno se pregunta por qué Dios le dice eso a él. Y entonces Dios le dice a Oseas, el ejemplo que acabo de poner en tu propia vida es lo que ha hecho Israel conmigo. Se va, yo lo vuelvo a traer, se va. Es decir, le han roto el corazón a Dios. Pues si Dios tiene la capacidad nuevamente de perdonar y restaurar, también tiene el poder de ir trabajando en el corazón humano que ha sufrido por diferentes situaciones. Y quizás podríamos mencionar otras historias que llaman la atención. Una más, una más como en tu historia preferida. Una más. De verdad que ante todo esto vemos que, de nuevo, a lo largo de la historia, Dios ha estado pendiente de su creación, de la humanidad. ¿Cómo equilibrar esa responsabilidad, pastor? Esa responsabilidad personal en el proceso de la transformación con la intervención divina. Porque, de nuevo, Dios hace su parte. Y es la gran parte de la obra de él en nosotros. Es la esencial. Sí, es la esencial. Pero hay un punto donde en nuestro libro de albedrío, Dios respeta nuestras decisiones, buenas o malas. Sí. Y nosotros debemos de ser responsables en el sentido de decir, sí, quiero cambiar esto, pero no estoy dando el paso al cambio. Y trae esa conciencia, ¿no? Y creo que ahí también entra bastante, y aquí es donde extrañamos a nuestra psicóloga. Porque yo entiendo, por ejemplo, yo soy de la generación que si sufre algo, si le rompen el corazón, si sufren la ruptura, pues entendemos, vamos al psicólogo, vamos a la psicóloga, trabajamos en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y hay una parte de nosotros, pero, ¿cómo llegar a ese equilibrio en el que no estamos tomando por completo el control de, no te preocupes, Dios, yo me hago cargo de mi corazón, yo lo rompí, yo me hago responsable, no entres porque voy a ser responsable. Yo puedo. Ajá. Yo puedo. ¿Cómo lograr ese equilibrio del, porque yo puedo, con el, Dios puede? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y son bonitos los extremos. Uno, no toma en cuenta a Dios. Uno, otro, bueno. Que lo haga todo. Sí. Ajá. El equilibrio es ese, saber cuál es mi límite. Hay cosas que no podemos cambiar, o sea, nosotros no podemos cambiar. Hablando del pecado, Dios le dice a Jeremías, mira, el leopardo no puede cambiar sus manchas, ¿verdad? Voy a usar una, algo paralelo, ningún ser humano puede cambiar su carácter. O sea, a algunos le dicen, mira, cambia tu carácter, es que no puede. Si pudiera, ya lo hubiera hecho, ¿no? Es que tu carácter es cambiarlo, hombre. No, no se puede. Hay cosas que no se pueden. Entonces, lo que no se puede es Dios y lo puede hacer. Pero lo que yo puedo hacer, aunque también Dios lo puede hacer, me da el privilegio de que lo haga. Y aquí viene un texto a mi mente en Eclesiastes que dice, todo lo que esté en tus manos por hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir, lo que esté en tus manos, arréglalo tú. Lo que se sale de tus manos, que lo arregle Dios. Creo que ese es el equilibrio. ¿Y cómo puedo saber cuáles son mis límites? Es decir, debo al mismo tiempo de que estoy ejecutando mi libre albedrío, tratando de solventar las cosas, debo tener siempre una dependencia de Dios. Es decir, Señor, voy a hacer esto, pero ruego que tú intervengas. Pienso hacer esto, pero ruego que tú obres. Creo que ahí es donde se trabaja. Por decirlo así, en equipo, ¿no? Eso me encantó, porque ya es algo más... Divino. Ya es algo más razonable. Ya es algo más factible de hacer como seres humanos, de sentarnos. Porque eso también es trabajar en nosotros, amigos. Darnos un tiempo para auto-evaluarnos. Sentarnos y evaluar qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. Y ya empezar a conversarlo con Dios, ¿no? Que Él sea el que me ayude a lograr lo que sí puedo hacer, y que lo que no puedo hacer, lo termine de hacer Él. Bueno, Pastor, llegamos y cumplimos con nuestra cuota de preguntas. Ok. No, y les iba a decir algo. Nos hace falta la licenciada, ¿verdad? Bastante. Pero ella puede escribir ahí en el chat, ¿no? Ella puede... Allí... En los comentarios. Sí, que pueda hacer sus aportes. Sería fascinante. Así que... De lo que hemos hablado, Dios y los corazones rotos. Me gusta esa idea, Pastor. Buena idea. Esencial, ella ya lo sabe. Una invitación para estar ahí. Para hacerse siempre presente, ¿verdad? Sí. Exacto. Ok. Me gustaría, Pastor, que ahora nos diera sus conclusiones, porque sí hablamos de un Dios que está interesado en nuestro corazón roto. Ahora hablamos de un Dios que está interesado en renovar ese corazón. ¿Qué podemos concluir de este tema, Pastor? Platicando con ustedes fuera del programa, de verdad que recordaban un texto que no lo... Que lo he leído muchas veces, pero ahora en el contexto del programa me llamó la atención. Y se encuentra registrado en Lucas 4, 18, donde Jesús cuando llega a Galilea y le dan el libro de Isaías y él se para para leerlo. Él leyó el Salmo 61, si no estoy mal, lo puedo corroborar. Y cuando lee ese Salmo, está hablando de una profecía acerca del Mesías. Y esa profecía, parte de esa profecía, es las palabras que están registradas en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Y aquí viene la frase, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¡Ay, qué hermoso! A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué maravilloso que parte del plan de Dios de salvar al ser humano! También involucre sanarnos y aquello que nos provoca dolor poder superarlo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y es que él sabía, yo siempre he dicho, él sabe cosas. Y él sabía que iba a ser difícil, pastor. Sí. Porque es que tener un corazón roto, yo no se lo deseo a nadie. Y pregunto, ¿Jesús fue traicionado? Sí. O sea, él sabe lo que es ser traicionado, ¿verdad? Totalmente. Por los amigos. Los cercanos. Los cercanos. Pero también sus hermanos. La Biblia dice claramente en Juan 7 que sus hermanos no creían en su ministerio. Sus hermanos, es decir, los hijos de José. Dice, sus hermanos no creían en su ministerio. Y le decían, bueno, alguien que quiere promoverse debería de estar en tal fiesta, pero lo hacían porque no creían en su ministerio. Es decir, los más cercanos, Pablo, Gaby, puede ser que sean los que también nos provoquen dolor. Y alguien decía por ahí, o se ha escuchado esto, ¿verdad? Es que no fue lo que dijiste, es que me dolió que tú lo dijeras. Es decir, nos duele más. De quién viene que lo que dice. De quién viene que lo que dice, ¿no? Entonces, y eso va también para nosotros. A veces hemos dicho cosas y uno dice, pero ¿por qué tanto problema por eso? Es que no fue lo que se dijo, es de quién vino, ¿no? Que era una persona cercana. Así que Jesús experimentó el dolor, sabe lo que pasa a un ser humano y, por supuesto, al ser Dios, sabe cómo tratar el corazón humano. Ah, y estamos felices de tener a quién ir, a quién acudir, ¿verdad, Pastor? Porque si dice que Él vino a aquellos que están quebrantados de corazón, no podemos decir que Él no nos entiende. No podemos darnos ese lujo de decir, pero ¿por qué voy a ir a alguien que no entiende por lo que estoy pasando? Perfectamente nos entiende. Desde antes de hacerse un ser humano, ¿verdad? El Dios hecho hombre que conocemos, Dios ha estado muy al pendiente de nosotros. Maravilloso. De la planta de los pies hasta la corrinilla y a la cabeza nos conoce y es una frase que usamos muchas veces. Sí, mira, me llamaba la atención ahorita que decías eso. Quizás nosotros como humanos podemos decir, yo no entiendo a Dios y eso es válido. Sí, sí. Y no vamos a entenderlo. No lo vamos a entender porque Él es mucho mayor que nosotros. Él es divino. Trascendente, es divino. Y un humano no puede comprender a plenitud, pero podemos conocer acerca de Él. Pero una verdad es que sí, Él sí nos conoce a plenitud. Incluso sabe lo que nos provocó dolor, sabe cuál fue nuestra responsabilidad. Si la hubo, si la hubo, sabe el contexto. Es decir, ahí no hay para malos entendidos. Él sabe todo, todo completamente, ¿no? Y dispuesto a sanar. Qué lindo. Gracias, Pastor, por compartir este tema con nosotros y por devolvernos también la esperanza de que sí vamos a pasar momentos muy difíciles, incluso crueles en esta tierra y van a ser mucho consecuencia de nuestros actos. Pero recordemos que hay alguien que, pase lo que pase y razón por la que haya sido que nos rompieron el corazón, estará dispuesto a renovarlos. Y me gusta mucho esta palabra de renovar porque no utiliza el reparar, por ejemplo, que entendemos bien la diferencia entre reparar y renovar. Una cosa es hacer algo, renovar es hacer algo nuevo. Reparar es solo venir y enmendar, digamos. Entonces, Dios, me imagino que tiene ese almacén de corazones para venir y darnos uno nuevo. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias a los amigos que siempre sintonizan este programa y esperamos que sea de ayuda y confiemos en el Señor. Si usted está pasando una situación difícil en este momento, quizás una traición, quizás alguien en este momento está destrozado o destrozada, quizás su autoconfianza por esa traición, también su autoconfianza ha perdido fuerza. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, en Isaías 43, dice, a mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Así que la escritura le dice lo valioso que es usted y está dispuesto a restaurar su vida. Bueno, nos queda un programa de la serie. Y si les ha gustado este programa, compártanlo, vayan a los otros dos programas que teníamos, Muerte a Cupido, Dios y los Corazones Rotos, y ahora Dios Renovando Corazones. Entonces, ¿qué nos traerá el cierre de Sin Rodeos, Corazones Renovados? ¡Espérenlo! ¡Sin Rodeos! ¡Sin Rodeos! Bien, esperamos que haya sido de mucha, mucha ayuda este mensaje para ti, este programa, esta tipo de entrevista con Jarrod, porque ahora, por ejemplo, a mí, no sé tú, pero me da más tranquilidad y pasa a ver que si me van a romper el corazón, que si me van a romper el corazón, Dios va a estar ahí listo para sanarlo, para renovarlo. Ya tiene el corazón, ay, no sé, en su versión tal vez siete, de tantos queda renovado, para ponerse la Gaby en tanto se rompa. Y sabes, puedes pensar en que en tu vida has vivido el rompimiento de tu corazón una y otra vez. Una vez en la vida, muchas en tu vida, pero tienes que saber esto, Dios no es mecánico para reparar un corazón, Dios es creador y te dará un corazón nuevo, un corazón limpio, donde en tus emociones Dios está presente. Así que no queremos que vivas la experiencia de un corazón roto, una vez más, sin tener a Dios de tu lado. Ajá, y es que si la vives, ahora ya sabes qué hacer. Evalúa, qué cosas puedo hacer yo como persona, qué cosas puedo hacer yo como Gabriela Coronado, y qué cosas puede hacer Dios porque yo no puedo. Y eso es trabajar en equipo. Dios, como lo dijo el Pastor Gerro, podría en un segundo renovar nuestro corazón. Pero Él decide que nosotros tengamos parte en ello, para que aprendamos, para que nos demos cuenta de su gran poder. Esperamos que haya sido de mucha, mucha ayuda, deseando que tengas una feliz vida con tu pareja, sin tu pareja, con tus amigos, sin tus amigos, con tu familia o sin tu familia, que encuentres la felicidad que viene de Dios. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos.